Esta es extraordinario. Jerome, Tais y otros siempre me ayudaron en todo con una sonrisa. Desayuno variado y un servicio eficiente y serio. Ubicación privilegiada. Excelente ducha. Lo volvería a elegir sin lugar a dudas. La única objeción a este hotel es que la habitación estándar es de dimensiones un tanto justas. Cuando se cobran los precios de un hotel de 5 estrellas las dimensiones de las habitaciones, incluso las más económicas, tienen que ser ajustadas a esas tarifas. Por lo demás excelente. El excelente servicio en todas sus áreas, desde la recepción, restaurante, camareras Bell Boys, superó las expectativas. Los felicito por tanta amabilidad y la calidad del hotel. Muy pero muy recomendable. Nos cambiaron de cuarto porque hubo un problema con instalaciones eléctricas. Y el segundo cuarto no funcionaba el aire acondicionado al 100. La habitación y el cuarto de baño muy buenos y la decoración también. El patio acristalado con plantas y el comedor, preciosos. El servicio muy profesional y amable. Hotel muy acogedor. Los amenities del hotel muy escasos. La reception del hotel, sucia. La entrada del hotel, sucia. Hotel muy acogedor.